Con la presentación de nuestro Plan de Desarrollo Municipal 2014-2016 y teniendo como valores la unidad, el compromiso, la honestidad y el trabajo y la filosofía de nuestro gobierno que es totalmente humanista, empezamos a escribir un nuevo capítulo en la historia de este municipio al que tanto queremos y al que tanto debemos. El Plan de Desarrollo Municipal de Rincón de Romos 2014-2016 es un documento base que habrá de orientar el trabajo responsable, productivo y decidido que el Ayuntamiento de Rincón de Romos propone a la sociedad durante este trienio para alcanzar los objetivos y metas para el desarrollo integral del municipio y ha considerado la opinión de todos los rinconenses y de todos sus sectores sociales y económicos, dándole así un enfoque democrático que deriva en un conjunto de acciones que día a día generen beneficios para todos. Ha llegado la hora de honrar la confianza de los ciudadanos cumpliendo cabalmente con nuestros compromisos y responsabilidades. Enhorabuena, sean todos ustedes bienvenidos. El Plan de Desarrollo Municipal de Rincón de Rincón de Romos 2014-2016 que como ustedes saben es el instrumento rector del Ayuntamiento que integra el conjunto de actividades articuladas por anticipado para conducir el desarrollo armónico e integral del municipio. Es la propuesta que hace a la ciudadanía, el gobierno municipal para transformar positivamente nuestro entorno político, económico y social de nuestro municipio. Su formulación del plan parte de dos elementos fundamentales. En principio, de una intensa campaña política que fue llevada a cabo en el proceso electoral pasado, en donde se recorrieron las distintas colonias y las distintas comunidades, se recogieron las principales expectativas de la ciudadanía respecto a la problemática, a la perspectiva y a la visión que tiene de su municipio. La cual fue enriquecida con una consulta ciudadana que se llevó a cabo en el mes de noviembre, en el que participaron especialistas en cada una de las diversas materias que son objeto del gobierno municipal, participaron empresarios, los presidentes municipales, exiguitados, regidores, quienes vinieron a enriquecer con una perspectiva que le viene a dar un aspecto fundamental que todo instrumento de esta naturaleza debe de contener, que es la planeación democrática. El plan de desarrollo municipal tiene una fundamentación jurídica que se deriva del mismo artículo 115 constitucional, de la constitución local, de la ley de planeación, de la ley municipal, pero más que cumplir con una obligación jurídica que obliga a los ayuntamientos de los municipios municipales. Este se deriva de la necesidad inminente de contar con un instrumento y una herramienta administrativa, ética y moral, para conducir de una manera ordenada, bien articulada, con etapas secuenciadas, las actividades que habrá que impulsar en el municipio. Este documento no ha sido elaborado desde el escritorio, ni tampoco plantea planteamientos asciológicos. Se ha tenido un especial cuidado por la indicación espesa del circunstancio y del municipio, para que sea un documento que pueda ser evaluado por la misma sociedad, que no sea un documento que se cumple solamente por ley y ahí queda en el escritorio, sino al contrario, que es un ejercicio transparente, que están plasmadas las inquietudes de los rinconenses y que se presenta a la ciudad para que pueda evaluar de qué manera se está avanzando en las propuestas que realiza el intermedio. Parte de un diagnóstico que no es más que una fotografía, un recuento de los principales problemas, de las expectativas de crecimiento que tiene nuestro municipio en los siete funciones esenciales de toda función municipal que es el gobierno, que es la ciudad municipal, que es en materia administrativa, en desarrollo económico, en política social, en desarrollo urbano, ecología y por supuesto los servicios públicos, que es el aspecto más tangible y de hecho es la esencia, la razón de ser del funcionamiento de todo el gobierno municipal. A partir de este diagnóstico se identifica una visión, la visión y los valores. Toda administración debe tener parámetros que orienten la conducta de los servidores públicos. Y esto está plasmado en este documento. Todo el conjunto de actividades, programas, acciones, objetivos específicos se integran en cuatro ejes rectores. El primero que es el gobierno abierto, segundo, finanzas responsables y una administración eficiente, gobierno con compromiso social y un municipio competitivo. Todas las actividades, todas las áreas se alinean en base o con base en estos cuatro ejes rectores. Además de la formulación, este plan trae una instrumentación, es decir, ¿cómo se va a evaluar y cómo se van a medir de manera objetiva los resultados que se vayan obteniendo? Bueno, a través de control de instrumentos con indicadores claros y precisos, con una participación ciudadana, ya no pueden tomarse decisiones al margen de la ciudadanía. La CEDEA juega un papel fundamental en este gobierno municipal y, por supuesto, se identifica, como lo vamos a ver en un momento más, instrumentos de evaluación y control del gobierno municipal. Decíamos que partíamos de un diagnóstico general. En principio, nuestro municipio tiene una característica esencial. Ha tenido, sobre todo en los últimos años, un crecimiento muy acelerado, pero ha sido desigual. Vemos los contrastes tan grandes entre la cabecera municipal, las distintas delegaciones y las distintas comunidades. Quizá el principio característico del municipio es la insuficiencia técnica y financiera para proporcionar los servicios públicos y cumplir los objetivos que constituyen su esencia. Tenemos una limitada captación de recursos propios, un alta dependencia y una alta deuda, que la deuda pública del municipio era de 48 millones de pesos. La estructura de nuestra hacienda es complicada. De los ingresos, es decir, de lo que capta en conjunto el municipio, 90 centavos de cada peso proviene del Estado y de la Federación. Esto habla de la enorme dependencia de nuestro municipio. Y tan solo 10 centavos de cada peso es lo que se genera por ingresos todos. En materia de ejercicio del gasto, complemento, es también sumamente complicado. La estructura tradicional histórica que se ha adoptado es que 85% de todos los ingresos se canaliza al gasto corriente y 15% solamente para los servicios públicos. Es decir, de cada peso que se gasta, 85 centavos son para la administración. Y tan solo 15 centavos para obras y servicios públicos. Esto habla de la enorme presión que tiene el municipio para cumplir con las enormes expectativas de la misma ciudadanía. Y consecuencia, es difícil que haya una coincidencia entre la oferta y la demanda de los servicios públicos. Por otra parte, podemos observar que hay una poca efectividad en la administración de recursos escasos. Hay un resalto en materia de desarrollo institucional. No hay manuales de organización, manuales de procedimientos. Estructuras que delineen con toda precisión las autoridades, las responsabilidades, formatos, procedimientos. Hay una insuficiencia en marco reglamentario. A veces son incompatibles en la misma normatividad. Poco se puede avanzar en materia de mejora regulatoria. Hay una carencia de mecanismos para enfrentar las nuevas exigencias sociales. Los presupuestos tradicionalmente se vienen ejerciendo a partir de la indexación de la inflación, pero no a partir del ejercicio eficaz y de los resultados que realicen cada una de las áreas. A partir de este diagnóstico, la misión que tiene este ayuntamiento y el gobierno municipal, el objetivo fundamental es propiciar un gobierno municipal honesto, cercano a la gente, de puertas abiertas, que escuche a la sociedad y atienda sus demandas. Gobierno que busque mejorar la calidad de vida, garantizando un suministro eficiente en los servicios públicos. Gobierno que rinde cuentas y ejerce los recursos públicos eficientemente para resolver las necesidades prioritarias que ha demandado la sociedad. ¿Cómo ha visto, cómo ve en el corto plazo el gobierno municipal, nuestro municipio? Bueno, pues un municipio seguro, habitable, dinámico, donde sus habitantes se encuentran en condiciones de desarrollo económico y social, en igualdad de oportunidades, donde el respeto al Estado de Derecho y las garantías individuales sean una constante permanente en la relación entre sociedad y gobierno. Comentábamos que es importante definir un marco conductual para resaltar lo que es bueno y lo que debe ser válido para todo un gobierno municipal y que deberá ser la pauta guía al comportamiento de los servidores públicos. Hemos planteado un decano que va desde el respeto, el valor étnico, el humanismo, la igualdad, hasta la eficiencia, el compromiso y el orden. Hemos planteado aspectos que, insisto, son principios y que habrán de regir la actuación de todo el gobierno municipal. Deseamos que existen cuatro ejércoles. El primero, que es de gobierno abierto. ¿Qué se entiende exactamente por gobierno abierto? La transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana son los pilares fundamentales que definen y habrán de servir de base para actuar el gobierno municipal. Estamos hablando de que el gobierno municipal, como un enfoque humanista, que habrá de privilegiar lo humano por encima de las cosas, que tiene una comunicación directa y permanente con la ciudadanía, no sólo que escucha y atiende las demandas de la sociedad, sino que establece plazos y límites fundamentales para poderlos resolver, que comunica lo que decide y hace de manera permanente, ya no se conforma con solamente informar cómo se están ejerciendo los recursos, que abre las ventanas y las puertas a la inspección ciudadana. El compromiso del presidente municipal es que exista una contraloría social y que en breve habrá de formar parte de nuestras políticas públicas para fortalecer el tema de la responsabilidad, de la transparencia y de la rendición de cuentas. El segundo eje tiene que ver con las finanzas responsables y administración efectiva. Se tienen que volver manejables las deficiencias y las debilidades en materia financiera y administración, de las cuales hemos dado cuenta. La responsabilidad de administrar recursos escasos es mayor cuando estos no se tienen o cuando son cada vez menores. Por ello, la asignación y uso adecuado de los recursos presupuestarios y un financiamiento sustentable son las prioridades de este gobierno municipal. Se tiene que adecuar la estructura administrativa. Sin duda, tenemos que avanzar en la innovación, en el diseño de sistemas, de procedimientos, de innovación tecnológica. Tenemos, en suma, que buscar que la administración se siente única y exclusivamente resultados. Pero también, un tercer eje que es fundamental, es un gobierno con compromiso social. El día de hoy, la posmodernidad nos queda muy claro que la individualidad es la parte esencial. El individualismo, el ahora y el aquí, es lo que cuenta para la sociedad. Por ello, es que la solidaridad es el eje fundamental, a partir del cual el gobierno municipal habrá de emprender las acciones. Un gobierno solidario es el elemento integrador. La persona debe ser el actor principal de la política, donde debe haber una colaboración equitativa, un encuentro de intereses y fomento y condiciones que favorezcan y propicien un mayor acercamiento y bienestar colectivo. Un gobierno que promueva la necesidad de unirnos por el desarrollo colectivo, por el desarrollo individual, pero también por el desarrollo colectivo de nuestra gente. El cuarto eje de gobierno está el municipio competitivo. El propósito inicial es que nuestro municipio adquiera la relevancia que hace unos años tenía, de obtener un desarrollo competitivo, de trascendencia regional, con proyección social. Se tiene que generar un entorno físico, social, ambiental, institucional, propicio para traer inversiones, para crear empleo y se ofrezca una mejor calidad de vida a la ciudadanía. Es fácil decir que queremos un gobierno competitivo. Se tienen que crear esas condiciones. ¿Y en qué consisten estas condiciones? Bueno, primero, tiene que haber una cobertura y eficiencia en los servicios públicos, que sea atractivo para los inversionistas, no solo de la región, sino a nivel nacional, y buscar mecanismos eficientes de negociación con otros estados hermanos de otros países. Tenemos que realizar una gestión urbana sustentable y funcional. Se tiene que ordenar nuevamente nuestro territorio. Tiene que ser armónico con el ser humano y la arqueología. Se están buscando ya espacios para promover el corredor industrial. El presidente municipal ha canalizado esos esfuerzos. Se tiene que crear infraestructura urbana en toda nuestra cabecera municipal en nuestras comunidades. Un diseño integral de nuestras realidades. Una modernización del marco político. Se va a implementar, entre otras cosas, la afirmativa FICCA, que significa que cualquier persona que ingrese sus documentos para realizar la apertura, la solitud para la apertura de un negocio, tendrá un plazo determinado una vez que se reciba. Si no hay respuesta, en ese tiempo que se habrá de definir en el marco normativo, automáticamente se entenderá que está autorizada cualquier acción de inversión por parte de la sociedad de su conjunto. ¿Cuáles son esos objetivos específicos que tenemos en materia de gobierno? Primero, transformar el ejercicio del poder y sentar las bases de una nueva gobernabilidad democrática. Y eso será un cambio solamente cuantitativo, sin un cambio cuantitativo. ¿Y en qué consiste completamente? Transformar el ejercicio del poder público. Se debe de promover una nueva cultura política, que empiece con una comunicación constante y permanente con la ciudadanía. El presidente principal ya tenemos hace dos meses y medio que impulsó el programa del presidente en tu colonia para atender directamente a la sociedad, ahí justamente donde se generan los problemas y resolverlos de una manera pronta, esperita y se hace acompañar con los señores públicos. Ya no es necesario que estén en sus alfombradas oficinas para identificar cuáles son las problemáticas de la sociedad. Está propiciando un presupuesto colaborativo, eso es esencial. Tiene que respaldarse con cuántos recursos tiene el gobierno municipal y que las colonias, las comunidades marginadas sobre todo, definan qué quieren hacer con esos recursos. Eso es buscar los mecanismos amplios y compromisos eficaces para buscar la participación ciudadana. La Contraloría Social quebre, la Contraloría tiene ya indicaciones precisas por parte del gobierno municipal para que se conforme una Contraloría que no reporte más que la misma ciudadanía respecto a la forma como está trabajando y actuando el gobierno municipal. Estamos hablando de modernización, pero el primer elemento de modernización tiene que ser el señor público. Es ahí donde tenemos que modernizar la forma de cómo conducirnos y respetarnos a la misma sociedad. El gobierno abierto parte de la idea de que se tiene que fortalecer la presencia y la imagen de nuestro camino, que es el espacio natural donde conviven y deciden las diferentes fuerzas políticas que nos representan en este máximo órgano de gobierno. Por ello es que en breve también ya, con toda certeza, no va a tardar en la próxima sesión, sino en esta o en la siguiente, se habrá de implementar el camino itinerario, que significa que nuestras regidoras, nuestros regidores y el síndico, habrán de salir también al encuentro de la ciudadanía, tendrán la oportunidad de participar, además de observar y analizar de cómo se toman las decisiones que afectan a la ciudadanía, que tengan participación directa en nuestra sociedad. Para que juntos interactuemos y busquemos las mejores alternativas para ir resolviendo los muchos, muchos problemas que tenemos en nuestro municipio. Sobre todo requerimos, es urgente la modernización de nuestro marco reglamentario. Se están trabajando a pasos agregados para poder realizar este tipo de acciones. Y lo que es la regla fundamental en política y se deriva de la división de poderes. El presidente tiene como un aspecto fundamental y primitario buscar una relación respetuosa dentro del marco de respeto y de la división de poderes, ese acercamiento con los distintos poderes, con los gobiernos, del Estado y en general. No hay alternativa. Tenemos que propiciar esa dinámica que permita traer mejores recursos a nuestro gobierno municipal. Ante la ausencia de recursos tenemos que ser muy eficaces gestores. No hay recursos para atender todas las demandas de la ciudad. Por ello, no hay alternativas que tienen que ser extraordinarios gestores. Y más, hay un enorme compromiso por parte de los servidores públicos porque no se nos vayan recursos federales. Por ser eficaces en la aplicación de los escasos recursos. Pero tiene que haber acompañado también con una adecuada solidez en nuestra hacienda municipal. Se pretende que exista un equilibrio entre los ingresos y los egresos. Necesario que hagamos acopio de nuestra inteligencia y nuestra capacidad para ser eficaces captores de los recursos. Se requieren para financiar nuestro desarrollo. No se quiere tener un superávit, pero evidentemente tampoco se trata de tener déficits. Por ello, hay que buscar nuevas y mejores alternativas de financiamiento. Se tiene que buscar la forma de aumentar los ingresos propios sin incrementar impuestos. Por ello, el reto es cómo vamos a mejorar nuestro padrón. Cómo tenemos que modernizar nuestros procedimientos. Tenemos que administrar adecuadamente la deuda. Buscar nuevos mecanismos para que permita un ligero margen a algún sitio y cumplir sus funciones. Por ello, la racionalidad, la productividad en el gasto habrán de ser fundamentales y reducir el gasto corriente. Esa es la meta del presidente municipal. Y déjenme decirles con mucha satisfacción que la meta inicial que se haya previsto se ha alcanzado. Se tiene que liberar recursos para canalizarlos más a la inversión. Se está buscando una planeación efectiva del gasto. Se está implementando una política de racionalización administrativa enorme. Los salarios han sido los más bajos en los últimos años. El mismo presidente municipal ha cumplido con esta perspectiva. Y, pues, es alentador que podemos decir que se ha avanzado con grandes pasos en estos propósitos. Y vamos a implementar también una profunda reforma administrativa. Readecuar las funciones para separar algunas áreas que hay una duplicidad enorme de funciones. Que se detectaron infinidad de plazas ocupadas por personas que no estaban desempeñando en el cargo correspondiente. Más allá de lo que se comentaba que no se había respetado la normatividad. Nada más distante de lo que es una realidad. Se tuvo que haber empezado por definir cuánta gente estaba trabajando, dónde estaba, para poder a partir de ahí definir la estructura orgánica. Se evitaron muchos cargos que eran innecesarios. Tuplicidad de funciones. Se habrá de hacer algunos ajustes importantes sin que afecte el presupuesto del BESO. Como impulsar el Instituto Municipal de Operación, que es esencial para cumplir con todo lo que hemos venido comentando. La simplificación administrativa. Y aquí pretendemos avanzar de manera objetiva. Y propiciar lo que es la ingeniería de procesos. Esperamos que en este mismo año ya tengamos algunos datos importantísimos que nos apunten en ese sentido con la simplificación administrativa. Y queremos apostarle a alcanzar la validación de organismos nacionales en materia administrativa. Ya se están iniciando con los manuales de organización, descripción de puestos, estudios de cargos de trabajo, para darle la profesionalización que requiere la administración pública. ¿Para qué se quiere modernizar y profesionalizar la administración pública? Para brindar mejores servicios a la misma sociedad. En este ejercicio que ya se ha realizado y que tiene como parte fundamental el mismo desarrollo urbano, se habrá de implementar sin duda los programas de desarrollo urbano, los programas parciales, contar con nuestras reservas territoriales. No tenemos reservas territoriales, tenemos un gran déficit de espacios de áreas verdes. Es increíble que los pocos espacios de oxígeno que tenemos se pretenden ahora propiciar en los nuevos fraccionamientos. Tenemos que actuar con una perspectiva distinta para garantizar nuestro desarrollo sustentable. Se va a impulsar medidas económicas mediante el desarrollo del turismo histórico, religioso y ecológico, aprovechando aspectos fundamentales de la Sierra Fría, los aspectos históricos, el pabellón de Hidalgo, el desarrollo religioso que hemos tenido aquí durante muchos años y ha sido fundamental y también la ecuación que debemos cristalizar. Ya llevamos avances muy importantes con la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, para que pronto pudiéramos tener ya algunos avances importantes. Hemos hecho convocatorias para que en Pabellón de Hidalgo se instalen hoteles o hosterías con restaurantes importantes y podamos discutir a nivel regional. Hay avances importantes en ese sentido. Pero también un municipio, una comunidad no puede crecer si no tenemos bibliotecas. Es increíble el grado de atraso que tenemos en bibliotecas. No podemos resolver los problemas de la inseguridad si no hemos orientado nuestras acciones para identificar todos los aspectos que son colaterales con el tema de la inseguridad, con el tema de buscar los espacios y oportunidades para nuestros jóvenes. Ese es nuestro bono, nuestro bono demográfico que tenemos que aprovechar. En consecuencia, la política social viene muy acompañada de una profunda discusión de la cultura. Habremos de implementar el cronista de la ciudad para rescatar la historia de hombres y mujeres que mucho han aportado a nuestro municipio. Finalmente, el programa operativo anual debe ser la parte sustantiva que ayude a aterrizar lo que es el plan de desarrollo municipal porque ustedes saben que el plan de desarrollo es un instrumento que diseña mecanismos, acciones, recursos en un plazo de tres años, pero el instrumento que permite aterrizar, es decir, el brazo ejecutor es el programa operativo anual que conlleva la definición y la concreción de los objetivos de manera clara, de manera contundente, garantizando desde luego el ejercicio de los recursos. Y finalmente quisiera comentarles que en materia de seguridad pública se habla de privilegiar la coordinación de estrategias, la coordinación institucional y se habla de refrendar el mando único, quien se tiene un enorme reconocimiento del esfuerzo que se ha realizado aquí en nuestro municipio y hay el compromiso del presidente municipal por modernizar en materia de armamento, en materia de vehículos, en materia de equipamiento y resaltar nuevamente el gran apego y el reconocimiento que tenían y que hoy estamos haciendo que lo vamos a ahorrar de nuestros servidores públicos encargados de la seguridad pública, a quienes desde este momento, por el presidente municipal a nuestros servidores públicos, la seguridad pública, tanto hombres como mujeres, nuestro más amplio reconocimiento. De esta manera, nuestro programa operativo anual y como en una primera etapa habremos de canalizar, gracias a esos ahorros que se han dado, 146 millones de pesos que es lo que tiene contemplado el presupuesto de egresos y ya contemplamos, como hemos comentado, que se ha reducido el porcentaje que se ha estimado por parte del gobierno municipal en materia de gasto corriente. De tal suerte que inicialmente se van a reflejar de forma inmediata ya estos beneficios. ¿Cómo? Hay distintas obras como Alcantarillagua, Total, Electrificación, Urbanización, Programas Directos por un total de 19.735.000 pesos que ha sido definido por los mismos comités de planeación que se ha cumplido rigurosamente con su consulta y con su opinión. En materia de obras públicas en conjunto, gracias a estos ahorros ya que se han realizado, se habrá realizado una inversión directa de 45.5 millones de pesos para operaciones de red de agua potable, de Alcantarillado, centro de desarrollo comunitario en varias colonias y comunidades, Valle de las Delicias, Rehabilitación de las Plazoletas, en Valle de Guadalupe, Santa Cruz, entre otras, hasta rehabilitación de bibliotecas. Y sobre todo, se va a impulsar una enorme difusión de política para realizar la equidad, el respeto a la mujer, que se han conseguido recursos federales y estatales, de verdad, muy importante. Y el presidente municipal ha realizado gestiones para que en breve se pueda iniciar un nuevo SEMI, para que nuestras mujeres de República de Ramos tengan la posibilidad también de contar con espacios apropiados para que puedan dedicarse a sus labores también cotidianas o de un aspecto más formal. Tenemos la firme convicción que este nuevo SEMI habrá de tener las características propias de una institución de esta, de primer orden, de primer mundo, que eso tenemos el compromiso, que por lo menos se iniciarán los trabajos en este mismo año. Finalmente, para dar por concluir y no usar mucho de la palabra, hay tres elementos esenciales, la evaluación y el control. No sirve ningún documento, ningún instrumento, si no se definen parámetros claros de cómo se van a garantizar que no haya desviación de los objetivos. Por ello, hay una serie de controles. Control normativo, control presupuestal, un control físico financiero, un control de gestión, las auditorías institucionales y sociales. Por ello, la importancia de incorporar la Contraloría Social que trabaja de manera conjunta con nuestra Contraloría Municipal. La evaluación, además de los informes que desea el Presidente Municipal, ha establecido la obligatoriedad de cada tres meses, realizar evaluación interna de propias dependencias del Gobierno Municipal de manera conjunta con la ciudadanía. Esta es la propuesta que hace el Gobierno Municipal. Ustedes pueden apreciar, son múltiples los problemas que tiene nuestro municipio. Son muchos los retos y los desafíos que se tienen que realizar. Sin embargo, existe la voluntad, la pena disposición para trabajar con mucha honestidad, con mucha dedicación, con mucho acercamiento, con mucha cercanía con nuestra sociedad, con un compromiso ético, con un gobierno humanista, para que juntos encontremos los mejores cauces y ir atendiendo el desarrollo y poner nuestro municipio en las condiciones que todo el mundo no quiere. Esa es la apuesta que tiene el Gobierno Municipal. Solamente juntos podemos lograr transformar las condiciones económicas, políticas y sociales de nuestro municipio. Esta es la apuesta de nuestro Gobierno, esta es la apuesta de nuestro Ayuntamiento 2014-2016. Muchas gracias. Gracias.